¡Buenos días muchachos! Vamos a hacer la raíz cuadrada del cocheno de los senos en la tangente del asterisco neperiano multiplicado por la ley de Newton y la ley del monte, repito, ley del monte Me está confundiendo, yo ya ni lo entiendo con tanta tarea que nos dio, ya no más por favor nadie lo está atendiendo, nos estamos durmiendo estoy esperando el timbre, yo quiero salir profesor tengo yo tarea que hacer y en esta noche yo me voy a amanecer espero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo quiero yo agradecer por la enseñanza que a mí me hizo crecer y por todo lo que aprendí de usted hasta hoy que me hizo más vivo me tenés ya canchado tantos años ya aplachado tú ya te has cachado y hasta te has divorciado tus compañeros ya han egresado y hasta tu hijo te ha alcanzado me estoy enfermando de tantos años contigo renegando tengo yo tarea que hacer y en esta noche yo me voy a amanecer espero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo quiero yo agradecer por la enseñanza que a mí me hizo crecer y por todo lo que aprendí de usted hasta hoy que me hizo más vivo profesor lindo aguante otro año que ahora le prometo no me voy a aplazar venga conmigo donde unas amigas que una chelita le voy a invitar profesor lindo aguante otro año que ahora le prometo no me voy a aplazar venga conmigo donde unas amigas que una chelita le voy a invitar tengo yo tarea que hacer y en esta noche yo me voy a amanecer espero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo quiero yo agradecer por la enseñanza que a mí me hizo crecer y por todo lo que aprendí de usted hasta hoy que me hizo más vivo con mucho cariño de parte de RIL felicidades a todos los profesores que la pasen bien en su día ¡Royage RIL!